A partir de hoy y hasta el 19 de septiembre, estará abierta la convocatoria para las becas de las tutorías académicas. En este caso, que serán en la modalidad a distancia, o sea que se desarrollarán a través del campo virtual de la universidad. En ese sentido, las becas de tutorías académicas tienen como objetivo fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, como así también evitar los índices de desgranamiento y disensión de las carreras y de las materias que ellos cursan. Para acceder a estas becas, los estudiantes deberán tener por lo menos el 30% de las materias aprobadas de la carrera que ellos cursan en el plan de estudio, ser alumno regular, tener aprobada la materia con mayor a 7 en la cual se postulan, y presentar una nota del docente en el cual él los acepta para la materia que ellos quieren postularse. En esa nota, deberán consignar la dirección del aula virtual en el campo virtual de la universidad. El monto de las becas en este año será de 5.000 pesos y durante un periodo de cuatro meses. Cabe destacar que en ese sentido, la institución ha hecho un gran esfuerzo al incrementar el monto de las becas y la cantidad de las mismas, llevando a 70 y a 5.000 pesos el valor de la misma de 2.000 que estaba antes. Quedarán exceptuados aquellas personas que ya gocen con beneficios o becas estudiantiles, o también becas municipales o provinciales, a excepción de las becas de Asignación Universal por Hijo o aquellas becas por discapacidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!